Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Moreno y estas son las noticias más relevantes del día en un minuto. El precio del dólar se encuentra en un máximo de 20 pesos 11 centavos, 3 centavos más comparado con el término de la sesión de ayer y lo adquieren en un mínimo de 18,92 centavos. Usuarios de redes sociales exigen castigo para el chofer de un minibus que atropelló y causó la muerte de una mujer en Zapopan, Jalisco. La unidad de transporte público de la ruta 101 se detuvo unos instantes, por lo que una mujer aprovechó para intentar cruzar la calle. Apenas había dado unos pasos y el vehículo reinició su marcha. La víctima trató de correr, pero cayó y la pesada unidad pasó sobre sus piernas, por lo que el chofer aceleró y huyó. El primer debate presidencial televisivo entre la candidata demócrata Hillary Clinton y su rival republicano Donald Trump el próximo lunes será el más visto de la historia, con una audiencia que podría superar los 100 millones de espectadores, indicaron los medios estadounidenses. Una mujer a la que le impactó un rayo en el municipio de Cereté, Colombia, se enterrará hasta el cuello durante tres días para que, según sus creencias, la tierra le quite la energía, informaron medios locales. Mantente siempre informado visitando nuestra página de internet www.enfoquenayarit.com y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!